Pregúntale si me permitan algo de esto ¿Qué pistas tomar? ¿Qué pistas tomar? El Elio de Amar y Portivo La Vida El Elio de Amar, de Javier Conocero El Elio de Amar 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 ¿Con qué esas tenemos, Ejuana? Procura que esto no se volcó la repetitura, ¿entendiste? Ahora llama a la Luce y el que quiere hablar con ella Para eso mejor duele el rito El Elio de Amar El Elio de Amar El Elio de Amar Lo que te quiero decir es que la mula que te regaló tu padrino he decidido venderla porque ella está muy vieja y no sirve para nada Voy a salir ahorita a comprar unas medicinas para ella la mula se ha puesto muy mala en estos días y no quiero que se muera antes de venderla Ah, y si viene un comprador a preguntar por mí le dice que no tarda o regresar que si gusta esperar, vengo más tarde ¡Muy bien, mamá! ¡Juana! 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 ¡Juan! ¡Juana! ¡Y ahora veré! ¡Ay, Bernarda! ¡Gol! 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 ¡Abre el chino! ¡Saldante! ¡Woo! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mi cabrera empieza a dar frutos Entonces, bueno, lastima que mi padre no está ahorita para así presentártelo y darle la noticia ¿Y volverá junto tu papá? Tal vez, ¿por qué? Porque hoy hemos decidido hablar con él ¡Para pedir tu mano! ¡Al fin te has decidido! Sí, y quiero que nos casemos pronto para ayudarnos a volver a la capital Sí, Antonio, pero antes déjame hablar primero con mi papá para que así cuando llegue no lo tome por sorpresa ¿Quisieras volver más tarde? ¡Sí! ¡Sí, querido! ¡Antonio! Oye, ese era mi beso ¿Quién es usted ahí? ¡No me robé nada! ¡Soy enforrada! Vi la puerta abierta y yo entré Quiero ver cuánto... Quiero ver... ¿Cuánto venden la mula? Sin ofender a nadie Oiga... ¿Y usted aquí trabaja? Pues sí... Es que se mira bien, ¿no? Y... ¿Qué hace? Por... Hago ropa y... Hago comida y muchas cosas más ¿No más? Sí... No... No... ¿Por tu pregunta? No por nada... Bueno, mejor... Así me ahorro la merca de la mula Vos papá te quiero a las dos... ¡Sáquese! 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 ¡Puera más de mi patrón! ¡Ven! ¡Chush! ¡No me sé! No pude encontrar fruta para mulas pero encontré uno para caballos Es más rápido ¿Vino alguien a preguntar por mí? ¡Sí! ¡Puera! ¡Puera más tarde! Bueno, esperaré para ver si logro vender la mula No sé... ¡Vamos a esperarte! ¡Espera que venga! Bueno, está bien... Esperaré Yo no sé... Es de la mula... Creo que ni aparece más bien... ¡Ah! ¡De su muerte! ¡Viene por la mula! No, deja... Yo voy... Tú vas a hacer las cosas de tu propio sexo ¡Ay! ¡Claro! ¡Se me hace unirse! ¡Puera gracias! ¡Buenas tardes! ¡Adelante amigo! ¡Está en su casa! ¡Gracias! ¡Pásele hombre! ¡Estamos en confianza! ¡Tal vez ya le he encontrado motivo en mi visita! ¡Sí! Hace un momento me dijeron que usted vino cuando yo me encontraba a comprarme unas medicinas para ella ¿Acaso ella se encuentra enferma? ¡Sí amigo! ¡Está un poco delicada! ¡Para nada! ¡No es nada grave! ¡En estos días así se pone algo peligroso! ¡Pedirlos a... ¡No entiendo! ¡Eh! ¡Sí! Los conoce a uno y le da por tirar pataditas ¿Patadas? ¿Ha dicho usted patadas? ¡Sí amigo! ¡Es muy algo natural en ella! ¡Además! Es bueno que usted lo sepa puesto que usted se va a quedar con ella ¿No es así? ¡Sí! ¡Sí es cierto! Bueno, tiene que llevar algo real al canto, darle de comer alfalfa fresca y avena ¡Alfalfa, avena! ¿Acaso está haciendo? ¿Y por qué debo de estarlo? Si es siempre lo que ella come Además, si quiere tener algunas condiciones tiene que seguir mis instrucciones ¿Cómo? ¿Eso no es posible? ¿Cómo puede ella comer eso que usted dice? Además le recomiendo que no la cargue mucho porque el sargento del cuartel me la pidió prestada y me la trajo muy cansada y con fiebre ¡Imagínese usted! Hasta un grano le salió la cola y se llenó de puse y no se la pudo curar ¡Esto es el colmo! ¡Ya no quiero nada con ella! ¡Ya no aguanto más! ¡Doy por terminado este compromiso! ¡Dios! ¡Baaah! No sé qué le pasó a este tipo ¡En fin! ¡Ya caerá otro! Papá, te pareció que hablabas con alguien Sí, mija, era un tipo que venía a comprar la mula pero de repente se puso medio raro y se fue Lo siento mucho, oye papá, te quiero contar una cosa ¿Soy todo oído, Simba? Pues lo que pasa es que yo desde hace un tiempo tengo relaciones amorosas con un muchacho ¿Quién? Pero con cara Ay, Quina, ¿por qué no me habías dicho que tenía un novio mucho antes? Pues es que él no tenía trabajo y me daba mucha vergüenza confesártelo pero ahora él ha conocido un trabajo de planta, su estabilidad económica mejoró un poco y por eso ha venido a verlo Me alegro, eso quiere decir que es un hombre que sabe abrir pasos a la vida, honrado como yo, y trabaja, y velito que yo ¿Sabes, papá? Mi novio quiere que nos casemos Va a venir aquí a la casa a hablar contigo y a pedirte mi mamá Ni modo, y así tú ya estás decidida, no hay problema, lo quieres mucho Sí, lo quiero mucho, él es... no tiene mucho dinero, es un hombre honrado, me quiere mucho Y yo estoy dispuesta a seguir hasta donde él quiera Está bien, tía, es deber de todo, es deber de una buena esposa ¿Sabes, papá? Yo ya me voy Así, cuando él venga, tú estarás solo y podrán hablar a bus Está bien, está bien, tía Mi única hija se casa Ultra rápida ¿Qué ha moldeado le voy a pegar a esta mula? ¡Buenas tardes! ¿Usted es el que viene por ella? Sí, señor Dile, pero no era la empresa Mire, me había dicho que este era pobre, pero usted está de rique, está evadido Dime, ahora, dime, ¿qué país tiene para el futuro? Mire, señor, yo tengo muchas ganas con su vida, y él se va a ir para el rancho, trabajar duro y para que pague su comida también ¿Cómo quiere que ella trabaje y le pague su comida? ¡Ay, también la mía! Y si no quiere perder, le haré de cuartazo para que prepara Así las atretan a todas, apartadas ¿Y ahora no van a dar sin comer por varios días? Pues con ella no se va a poder ¿Por qué? Porque ella está durada a levantarse a las 9 de la mañana y que le llevan el desayuno a su cama A la cama, no me diga que también toma chocolate Sí, señor, chocolate y más fino Uy, ni yo lo tomo, pues con ella se tendrá que levantar a las 5 de la mañana, tendrá que dormir en el corral y tendrá que comer rastro Pobre de mía, cuánto va a sufrir Por eso me la quiero llevar, para empezar a dormirla ¿La llevaré a alguna vez al cine? ¿Al cine? ¿A poco le gusta el cine? Sí, señor, y también le gusta tomar piano Uy, ya me hay un abono tocado ¿Usted con qué derecho va a entrar a mi casa? No Ofendido, si usted fue el que no se la quiso llevar Insinuó a usted que me la llevaré aún después de lo que me dijo Sí, porque no, todo tiene su arreglo a seca Este hombre sí se la piensa llevar ¿Qué? ¿Que usted se la quiere llevar? ¿A este no le haga caso? ¿A este no le haga caso? ¿Está en el requete de un fígado? ¿Usted? ¿Dice que toca el piano? Claro que lo toca Y además baila Ay mamacita Mi hija sabe hacer de todo ¿Es hija suya? Sí señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, Iba, es que... ¿Pero por qué estás enojado? ¿Aún tienes el descanso de preguntármelo? ¿Y dime? ¿Quién es el mestre que meque? Yo no soy ningún delibetrefe Yo soy páfilo actual Ese yo sí lo conozco ¿Y el sargento? ¿Cuál sargento? ¿Usted por quién viene? Yo vine por la mula Ah mira lo que digo fue una pequeña confusión Yo pensé que este venía por ti Y este venía por la mula Ay, ya no tuviera tanta suerte ¡No hay maría! ¿A quién creemos? ¿Puedo venir a visitar a la muñeca? ¿A quién? A la creante Ah, condenada a quien te mira, va jodida Ey, pa' que mides más Mi estirpe, hasta te regalo mi mula ¡Gracias amigo, gracias! Qué bueno que todo se arregló Sirvan las copas para celebrar la felicidad de los niños Sí, eso es lo que más anhelo, señor No le digas señor, dime papá Sí, a todo Sí va a ser tu papá Dile papá Está bien, papá ¡Sí! Aquí están las copas Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias A mi no me sirve amiga, de otro rato me quiero ahorita Díganos salud ¡Salud! ¡Salud! Como que me quedo un sabor raro en la boca A mi me pareció bueno, sobre todo porque hay gratis ¿Qué tienes mi hija? ¡Ay papá! Creo que voy a poner un telegrama No me digas que tú también te acordaste de tus amistades, mi hijo Pero de que se casa, se casa ¡Ay! ¡Ay! ¡Vengan un ratito! ¿Para dónde vas? ¿Van a poner otro telegrama? Otro que se acordó de eso de mis padres ¡Ay! 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 No me digas que tú también vas a poner un telegrama ¡Ay! ¡Tengo la mano todo! ¡Ay! 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 Agradezco a este aplauso por el nuevo cuadro de teatro del Instituto Gabuca Vázquez Arqueja. Felicitamos a este grupo de muchachos y también felicitamos a la licenciada Carolina Chávez, que es la instructora de este cuadro de teatro. Muchas gracias por su atención, cuadro de este grupo de teatro. ¡Vázquez Arqueja!